Los caramelitos, los caramelitos, muchachos. No, era un inocente, la puta madre. Yo vi el que hizo esa misión. Era un michu. ¿Cien mil, huevón, dijeron? A la madre, sí, cien mil premios. No es igual, esos cien mil no los tengo en la vida real. No, más, inclusive creo que son más de mil dólares. Más de mil dólares. Cien robux son como un dólar cincuenta, creo. Chat, ¿cuántos son cien mil robux? Sí, es más de un dólar. Son como mil dólares. Pero pues no puede. Más de mil dólares. Claro, más de mil dólares. Mil doscientos cincuenta dólares. Es por eso, imagínate. Ganas mil doscientos de una cuenta de robux. A ver, calculadora de robux. Pasa el server, entras a la cocina. Pasa el server, pasa el server. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde le pasaste? ¿Por dónde le pasaste? ¿Por dónde le pasaste? ¿Links de robux? ¿Links de archivos? De robux. Hay un link que se llama link de robux. De verdad, link de robux. Robux a dólares calculador. ¿Pero cuál? ¿No pasó link? Sí, sí, sí. Se llama nuevo CNPC de muerte. Ah, links de archivos. ¡Una madre! Son mil doscientos cincuenta dólares. Muy bien. No, güey. Sacó la calculadora. Saqué la calculadora de robux. Pues está God, eh. Ah, ya la pasaron, ¿no? Ok, ya me entro. Sí, 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 sí. Amigos, quería loar. Bueno, vean si los deje entrados porque tipo eso me quedé así bien WTF. Bien WTF. Loar. A mí me salió solicitud incorrecta. WTF. A mí ya me dejó. Yo ya me metí, yo ya estoy. Yo ya me metí también. Ya me metí. Qué bonito, mi pingüinito. Este tipo no lo ve, hermano. Este tipo no voy a roblox. ¿Qué? Este tipo no voy a roblox, hermano. ¿Real o no real? Yo sí. Oh, ¿quién entró? Veo aquí varios ya. Ahí entré yo. Oh, soy criminal. A la mierda. Ah, yo soy el sheriff. Yo soy el sheriff. Soy criminal. C-NPC o muere. Ah, no, creo que no hay que decir, ¿no? ¿O sí? Ah. Hay que matarlo, hay que matarlo. Yo sé que es criminal, ¿no? Ah, eso es como... Oh, ya entendí, ya entendí. Hola. Qué good. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Creo que sí, pues no sé cuánto es este juego, ¿eh? Sí, normal. Sí, sí, de varios. Sí, de varios. Estamos jugando roblox, el de ativir al NPC. Igual estamos de momento, Micho, André. Igual si no, no pasa nada. Muchachos, estoy viendo. A ver, se echó este juego, si es de más... Dulce, ¿qué hace? Ah, no, no era Dulce. Queríamos jugar el lockdown, queríamos jugar el lockdown también. Pero pues... Había una NPC, no, Micho se veía bien. Ajá. Sí, sí, sí. Se reinician para explicar y que entra mi amigo. Que acabé tres minutos, ¿no? Ay, no, no es este tipo. Micho, mátame, soy este, soy este. Que no se puede reiniciar. A ver, a ver. A ver, venga. Quieto, 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 quieto. A ver, ya vengo, ya vengo. Quieto, quieto, quieto. Hermano, es malísimo. Hermano, se muere. Ya, ahora sí. Oye, pero es este... A ver, está en Duxo. Duxo, ¿por qué dijo que se fue? Duxo, ¿dónde estás? ¿Micto se fue? No, Duxo está FK. No, Duxo se fue. Ya está. Micto ahorita viene, seguramente. Ya está, ya está, lo maté, lo maté. Igual está fácil de entender. Falta Suari. Suari también debe estar FK. Búscalo. Ahí está, no. Mira, ahí está en el... Ajá, en la tienda. Ahí está, listo. Buena. Ganamos, muchacho. Está bueno el juego, me gusta. Sí, está bueno. Es el... Como Murder City de Minecraft. Entra en la Micta. Igual llego un poquito tarde porque estoy justo en una partida, pero me quedan Ross rondas, así que no hay feo. Ross. No te preocupes, piérdelas todas rápido. Ah, está jugando todavía. Rusea perdida y ya, Entra. Es que estaba probando un nuevo personaje. ¿Hay otro nuevo? De chill, piérdela. Sí, de balo. Cada seis meses creo sacar uno. Ah, pero es acceso anticipado. ¿O no? Sí. No, ya no. Sí, sí. Ah, yo también iba a estar en eso. No me olvidé. Por lo que vi, supuestamente bloquea el arma del enemigo, ¿no? Está roto. Sí, está bastante roto. ¿Por qué? No, lo más rato es el culo. Yo jugaba en la meta. ¿Mitcho juega balo? En la meta lo jugaba. Estoy impresionada. ¿Cómo? No. No, no. Muy ganas. Es ascendente, es ascendente. No, yo soy descendente. Descendiente, ¿les? Uy, es criminal. No, pero fuera de pedo. ¿Mitcho, si juegas balo? Hay que... Sí. Pero con amigos, ¿no? O sea, cuando son cinco, cuando son grupo completo juego, porque si no... Recuiteo. Hay que esperar a Duxo, exactamente. Hay que esperar a Duxo. Ah, ¿sabes a qué juego es este copia? Una vez probamos un juego así, y de hecho ya sé de qué juego se copia este. De Steam, ¿no? Es que esta modalidad es muy típica. Es el sheriff... Ay, no me acuerdo. Lo probamos hace tiempo, que era de hacer misiones. Sí, pero estaba en balardo. ¿No? Yo me acuerdo que... Es lo mismo que esto, güey. No, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Solo que está gratis. Pero cuando se quejaron, no me acuerdo si... Porque estaba en inglés. Porque estaba en inglés. Porque se me freeze and freeze. Gracias por lo quitazo, muchacho. O... ¿Será eso? Objetivo, drenar la zanja de caballo. Creo que sí, como para fingir. Porque yo en la terapartida... Sí, es para una NPC que está... Claro. Si un día arman un Valorant de 5, ahí le entro. A rato, a rato. Ah, ya avisa después un rato que alguien estuvo en la tarea. Ah, mira, por eso se subraya de blanco. Ya volví, ya volví. Me perdí toda la explicación. Me perdí toda la explicación. Duxo, ven, mírame. Yo soy este tu amigo. Tenemos que matar gente. Los sheriff, como tal, tienen que ver cuáles son los NPCs falsos. No los NPCs falsos, los tienen que matar. Y nosotros, los NPCs, tenemos que hacer tareas. Después de hacer una tarea, sale como un indicador de que alguien estuvo ahí. Como para darle su apesta. Solo tienen tres tiros. No, no, no. A la madre. Tiene tres vidas. Tiene tres vidas. Tiene tres vidas. Ah, ya, ya entendí. Claramente este es aquí, no, es muy obvio. Madre, what the fuck. Más, se mató a dos ya. Qué doy yo. Oh, vale, está la tarea. Dice que le ha planteado el corazón. Alguien es el de la derecha. De la derecha. Ahí está, Ares. Muy obvio, ¿eh? Ese, 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 ese. Ya lo viste, ya lo viste. Ese, ese. Clarín, eres muy obvio. Izquierda. Izquierda. Eres muy obvio, muchachos. ¿Qué es la tarea? ¿El que está haciendo la tarea? El Aquino, ese. ¿Pero Aquino ya murió? Ah, ya se murió. No, pero recuerden que pueden estar dispersos, ¿eh? O sea, en la otra partida habían dos Aquinos. ¿Cómo va a haber dos Aquinos? ¿Cómo va a haber dos Aquinos? Si ahí a la derecha dice que está muerto. Yo vi a alguien que tenía mis skins y era un jugador. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Calazo, mano. Me está haciendo streamer sniping. Me está haciendo streamer sniping. Amigo, si lo hubiera sido la tarea, literalmente. No, pero los bots también pueden hacer las tareas. También las esas tareas. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Sí, te las jugaste. Mucha suerte. Duxo, mira mochila. Duxo, mira mochila. Mira mochila. Te quiero presentar mi bebé. La historia de los chelis. Te quiero presentar mi bebé. Bueno, ya entendieron, ¿no? Está pasando. Entendimos, entendimos. Ahora sí. Entendí, entendí. ¿Dinero ganado? Ok, bien, bien, bien. Ahora sí estoy listo. ¿Y cómo corre Duxo? O sea, ¿es verdad? ¿Voy a hacer varios Duxos o varios Swarings? ¿O todos son sus skins nomás? No, o sea, tipo... Ah, pues sí. ¿A qué te refieres de varios? Ah, mira. Mira, mira, te puedo traer. Te puedo traer. ¿Cómo que intercambios? Hola. Estoy en cinco. Ya regreso. Ah, acá también están como en Adobe, man. Qué verga con este juego. Traeme, traeme, traeme un tap. Bechito Andremont. Traeme unos taps. Bechito Andremont. ¿Qué te mostro de Andremont? Aceptado. What the fuck, what the fuck. Ahí está. No, es que es como en Adobe, ¿sabes? Tipo de que cosas de valor y así esta fase. Ah, ya veo. Uy, yo te destruí. Soy criminal, muchachos. Soy criminal. Criminal. A la madre. Criminal. No, joder. Camina como yo. Temazo. Ay, man, qué miedo el michifumano y todo. Todo parado por todo el mapa. Muchachos, camina como yo. Mierda, me bugué en la pared. Ya te vi. Espera. Cáte quieto. Cáte quieto para sacar mi niño y no te mato. Cáte quieto para sacar mi niño y no te mato. De hecho, no puedo ver sus esquinas. Criminal. Amtel se la creyó. Mamá un huevo. No mames, no mames. No mames, bicho. Ay. No mames. Pensé que había ido de largo y no me vayan a vivir. Me desactivé el micrófono para decir eso, no mames. No jodas que hablaste en el rumbo. Es que me desactivé y dije, mamá huevo. Y me fui. Dios. Qué estúpido. ¿Cómo estecteo? Jamás. Ahí está estectando. Es un imbécil, ¿eh? Ya pasé por su lado dos veces. Hola. Mataste. Mataste, buena. Pues sí, me llamó imbécil mientras estaba haciendo mini. Oye, pero está bien difícil. Mira todas las tres que tenemos que hacer arriba de la barra. Oye, no puedes. A la madre, lo viste, muchachos. Está bien. ¿Trija, hermano? André, ya te vi. ¿Para tres minutos? Ya te vi, André. Muy buena, ¿eh? Muy buena, André. Chico, me da seguridad, chico, me da seguridad. Me da seguridad, me da seguridad, me da seguridad, me da seguridad. Muy buena, André. Le queda una vida a Zorin. Ah, claro, puedo ganar si disparan todos, ¿no? Uy, gah. Se frició, se frició. Este André está lagueado, weón. Pero yo no confiaría, ¿eh? Mira, ahí hay otros. André, quieto para mí. No es André. Quieto para mí, niña, te mató. Uy, André, es que eres muy obvio. Es que eres muy obvio, André. Disparame, P. Bro. ¡No! ¡Malo! ¡Malo, Duxo Reveille! ¡Malo! ¿Zorin? ¿Qué? ¡Uy! ¡Malo, Zorin, chumalo! Se murió, Zorin. No, está disparando, pero al aire. ¡A la madre! ¡A la mierda! No, es que de verdad, tipo, ni siquiera los veo. Para que se den cuenta, ni siquiera los veo. Estoy bien lejito. ¡Ey, Zorin, está enfocado en otro! Estoy bien lejitos. Yo no le creería, eh. Dale, André, carrea, dos minutos. Carrea, carrea, carrea. Hola, André. ¡Duxo, vamos a sacrificar! ¿Cuántas vidas tienen? Uno, uno cada uno. El mano es malísimo. No le da la mala. ¡Joder! ¿Cuántas vidas tienes, cuantas vidas tienes, cuantas vidas tienes? Todo depende de ti, Duxo. ¿Cuántas vidas tienes, Duxo, Rory? Le quedan dos, le quedan dos. Bueno, sí, dos. Y lo vi, lo vi, espérate. Espérate, me encanta su oveja. ¡No, no, no! ¡Uy! Le queda una vida, eh. ¡Uy, qué bien! Pero, pues técnicamente, ya el último André que queda es el, ¿no? Porque ya no hay más, ya. No, si hay dos, ¿eh? Pues, yo estoy viendo como a tres Andrés conmigo. Estoy con tres Andrés ahorita. ¡Ay, André, ya te fusilaron ya! Ah, sí, estoy acá con estos tipos. A ver, hermano, ¿cómo la traijardea, André? ¡Ay, qué tal haces eso! ¡Qué tonto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me vio. ¿Ustedes se pueden ver a André o no? No puedes espetear a André. No, no se puede para que no le des pistas. Es verdad, ¿eh? ¿Ah, no se puede? Ay, hermano, aquí no me está besando. Solo podemos espetear a Duxo. Ah, y tampoco sabes quién soy, ¿no? De hecho. No. Ah. No way. Ahora más confusión. ¿Cuál es la izquierda, Duxo? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la misión y ya? Le falta la tarea, muchacho. Es lo único que va a faltar. Yo creo que es él, weón. ¡Dale! Pienso que sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí era, sí era! La dudaste, muchacho. Bueno, si no, porque mataste, mataste solo, weón. ¡Porque yo me sacrifiqué! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me cague! Ni siquiera sabía que estaba ahí el Duxo. ¡Me cague! ¡Ganamos los criminales, muchachos! ¡La oportunidad de ser sheriff! ¡Ay, muchacho! ¡Criminal! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Crim, cri, 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 cri! ¡Tú qué enanito, eh! ¡Ah! ¡Se más alto que tú y ya viste! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Viva, así tan chiquito! ¡Venga, chicos, venga, venga! ¡Venga, tú vas a matar como sheriff! ¡Si se me pasa alto que tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, chicos, siéntate acá, siéntate acá! ¡No me gusta eso de comentaré! ¡Hola, muchacho! ¡No me gusta eso de comentaré! ¡Señal de Micho! ¡Señal de Micho! Ahí está. Ahí está, muy muchacho. ¡Esto es mi mini, esto es mi mini! ¡Ponte mi deducrito! ¡Quiero ser sheriff! ¡Quiero ser sheriff! ¡Se puede comprar para ser sheriff con nuestra skin! ¡Rota especial! ¿Qué es esto? No, güey. Todo se me jodaba a atar, ¿te imaginas? ¡Ay, no! Un sheriff 10 de vida. ¡A la mierda! Solo un sheriff, pero con 10. ¡No! ¡Ay, soy criminal! Criminal. ¿Quién es? ¿Quién es? André, André, André. Ok, chicos, es André, pero tiene 10 balas. Literalmente puede empezar a disparar al aire. ¡Ah, solo es uno! Pensé que eran varios. No, eres tú, pero tienes 10 balas. ¿Cómo vamos a marcarlos? Tipo, así como de que ese es inocente. No creo, ¿eh? No. A ver. ¿Cómo vas a poder marcar? Eso estaría roto. Uy, esa no era. Ya ha matado uno, ya ha matado uno. Y ese no era. El Michu, ¿cómo cabía? Y ese no era. Se ha matado a dos, se ha matado a dos. Ya ha matado a dos. Se le quedan 8 vidas, le quedan 8 vidas. Uy, uy, uy. Se le quedan 10, se le quedan 10, se le quedan 10. Se está volviendo loco, se está volviendo loco. Uy, uy, uy. Casi, casi, casi. Criminal. Criminal. Casi, no ha agarrado nada. Uy, eso no te lo antipo. Eso no te lo antipo. Oh. Ay, si era el Aquino que estaba ahí. Entonces, ese Aquino está cerca. Entonces, ese Aquino está cerca. ¿Se va a abrir por acá? ¿O será? Ah, ya veo. ¿Cuáles son las tareas? Ok, gracias, Gecko. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no hice ninguna tarea? ¡A la madre! ¿What the fuck? ¿Estás haciendo street sniping, man? No, güey. Ah, la mierda. Cerra la otra pantalla, Atili. Cerra la otra pantalla. Cerra la otra pantalla. No, es que hay una tarea que se hizo y había un capibar ahí. Tan que le soplan por el chat, tan que le soplan. Oigan, ¿cómo...? Maldito. Duxo Revei. ¿Este eres tú, Duxo Revei? Chal, es que André no está en stream y me hizo stream snipe. No, estoy sin stream snipe. Con razón. Ah, estás en stream. No, puede ser. No, estoy grabando. Ahora mi... Bien mal, bien malo. De hecho, mi chat te está saludando, güey. Ay, son bien ratas, güey. Es que es algo que André sí haría, la verdad. No, mentira. Es muy tryhard, André. A ver si estoy ahí. Es muy tryhard. Salud en chat, André. Ya te vi, ya te vi. Ya vi el nombre. Ya me mató, mira. Oigan, Michifu, te vendieron. Tenías un fantasma a tu lado y como que, no sé, me brillaba tu personaje. Salud en chat, André. Sí, pero ¿se pueden agarrar cosas o no? No. ¿Quién queda? ¿Zorin? No, Zorin. Saluden a Duxo. Ahí están saludando. ¿What? Oigan, me brillaban los personajes. Me brillaban. Tenían un... ¿Quién sabe? No, yo no creo. No, de verdad, me brilló una hora roja y Michifu me brilló y tú me brillaste. ¿Voy a entrar? Está el link. Sí, me descargas. Sí, me descargas. A ver. Oye, ¿real o me apuse hacks o algo? Porque me brillaron los dos. Chato, el de... Sí, no sé, sí, no sé. Mini, mini, mini. ¿Links y archivos o links y escargas? Sí, links y archivos. O no sé. ¿Cuál es el título? Es uno que se llama... El día que me lo declara Duxo Roday. El día que me lo declara Duxo Roday. Esa es la mía. Y se puede poner para que se llama... Sí. Pero ahí está cool eso de que sea medio... Ah, dice que las personas brillan y no hacen tareas después de un tiempo. Tienen que ser así. Pero no entendí cómo hacer tareas, eh. Abajo... Yo también entendí al final. Y le das C y le das C y ya. No, no, no. Pero Duxo, son las tareas doradas. Tipo, las que veían de blanco, no. Son las que vienen en dorado. Ok. ¿Qué se supone que hay que hacer en este jueguito? No entró Mictia, no entró Mictia. No, Biki. Justo estaba entrando. Uy, soy criminal. Se ha cargado. Mira, espectá, espectá para que veas. Es el típico juego donde finge ser NPCs, es tareas. Ah, yo soy Mictia. Yo soy Mictia, man. Sí, sí me acuerdo. Es una copia del juego de Mictia. Pero muere de Mictia. Sí, literal. Es verdad, es que jugamos ese juego en Steam. No, sí, Mictia está jugando. Mictia está jugando. Sí, llegó, sí llegó. Ok, Mictia, tienen que ser las tareas doradas. No veo los skills de Mictia a las tareas doradas. A ver, a ver, a ver. Oh. La pregunta es... No sé si todos tenemos la pregunta dorada, de hecho. Ah, mataste a suave. Ya veo, ya veo, ya veo. Ok, es André. Matió suave. De hecho, con con tap puedes ver. Te recomiendo tener el tap. A ver, a ver, a ver, a ver. Chala, trabé. Está que actúa como NPC. Muy bien, muy bien. Y se supone que hay que hacer esas tareas doradas. Ok, está fácil el Mictia. Ni siquiera sé si es Mictia, pero siento que es real el Mictia. ¿Cómo? No puede ser. Ya sé, ya me entiendo, ya me entiendo. No puede ser, muchacho. ¿Y quiénes son los impostores? No llores. Son... Son de rojito. Sí, tipo, los NPCs que tienen así como de rojito y sombrero. Ajá. Atento, muchacho. Tienes que ver bien, muchacho. Sí, pi, 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 pi. Ah, ¿quién emitir, quién emitir? Atento, muchacho. Aquí no, aquí no. Sí, aquí no. Aquí no. Ok, aquí no. Fíjate bien. Ahí le sale. Y mira... Cuando sube la barrita, es importante. Atento, muchacho. Uy, hizo una misión diaria. Qué verga. ¡La madre, Micho! ¡Me queda una! ¡Malo! ¡Ay, no! No, puedes con Robux comprar otra bala. ¿Qué mierda? No, voy a comprar vida con Robux. Chicos, te lo caló. A ver, muchacho, no has hecho nada. ¡Muchacho! Muchacho, no has hecho nada. No has hecho nada, muchacho. ¡Muchacho, muchacho, muchacho! ¡Muchacho, no te cuerdas en el cuerpo! ¡No te cuerdas! ¡No te cuerdas de ahí! ¡No te cuerdas de ahí, muchacho! ¡Ni te creas, Micho! ¡Ah! Tienes que hacer misiones y no brilla. Sí, pero es que en puta madre no sabías dónde estaba en misión, huevón. Me casi le disparo a ahí en la Mictia. No, dale abajo a los minoculares. Es como cuánto tardan las misiones. Y se supone que es en el área amarilla, ¿no? No, mucho. Sí, es en el área amarilla. ¡Ay, man, el Aquino no me vio, estoy al lado! Ya moriste, Teleto. Lo siento, Micho. Hay una que brilla, pero no sé si es la mía. No sé si es un aviso. ¡No! Pues es que está difícil, ¿no? Hay mucho por donde mover. El tiempo es muy poco. Tranquilos, pibes. Yo carré a pibes. Yo carré a pibes. Por lo menos tiene mi skin. ¡Vamos! Yo creo en André, yo creo en André. Por fin. Es que la skin me la cae de hace poco. ¡Aquino, me va a sacrificar! No, 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 no lo hagas. Sí, no lo hagas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No voy a lo a hacer. Pichu se está preparando. Se está preparando. Ando preparándome. What the fuck? ¡Quedas tú, bichu! ¡Malo! ¡Es este! ¡No, no es! No, güey. ¿Quedas tú, Michifu? ¡Ese! ¡El que está parado! ¡Pichu! ¡Me queda buena tarea, ¿no? ¡Es el que está parado! ¡Eso! ¡Eso más se spectea acá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Creo que es ese. ¡Eso es! ¡Eso es! Ese no es. Se quedó muy quieto. Ese, 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 ese. ¡Ese, ese, ese! ¡Vamos, vamos! Pues sí, el daño. Hasta que está haciendo una tarea. A ver, ¿a dónde vas, Andrés? Ese no es. A ver dónde vas. ¡Mátalo, míchu! ¡Mátalo! Mátalo, míchu. ¡Mátalo, míchu! ¡Es él! ¡No! ¡No, no! No lo veía haciendo su animación, muchacho Tuve que confiar ¿Qué animación? ¿Se puede hacer una animación? La tarea estaba ahí, era para hacer la tarea Y que igual la ganaba Realmente Real la tarea estaba ahí Oye, ¿se puede comprar para que salga especial? Sería cool, ¿eh? Hay que comprar para que todos salgan con la misma skin Sería más difícil así Si se puede comprar los especiales que salgan en la ruleta Sería cool Pero es lo mismo, literal Solo que lo original estaba en inglés Por eso es que ¿Alguien compró la ruleta o la ruleta salió aleatoriamente? No, ahí echamos NPCs cualquiera ¿Quiere comprar la oportunidad de hacer sheriff? No Inventario, tienda Fíjense si se puede comprar la ruleta Lo de la ruleta estaba peor Sí, también quiero comprar eso Pero no veo por dónde ¿Se puede comprar eso, chicos? O sea, ahorita salió una ruleta que hacía un evento especial Ajá Y por ejemplo, hizo que solamente hubiesen sheriff Pero que tuviese 10 días de vida Eso estaba cool Ojo También puede ser que todos tengamos la misma skin Uy, la misma ¿Quién está cagado? Uy, yo soy ché Cri-criminal Cri-criminal ¿Qué es verdad? Ah, su chambo, muchachos Vengo a su chambo ¿Recuerdan lo que dice abajo? Muchachos Una miniatura, muchachos Lo que dice abajo es su chambo, muchachos No se olviden Miniatura, miniatura Miniatura, miniatura Ponte aquí, Duxo Ponte aquí Pero es que ¿Cómo sabes cuál soy yo? No, pero posa Quédate, quédate Quédate, quédate Es que no Espera No se están ganando No se están manipulando La recontra expones, ¿eh? No, pero no digas nada Está hablando Está hablando uno ahí Estás hablando, bicho Muteate Muteate, muteate, bicho Es que para hacer la animación Justo le di que sin querer No puede ser Y justo el mao se pone medio Más trampa el juego Ok, eso no es ¿Cómo revivo, chat? ¿Cuánto está reviviendo? Me durmiaron, muchachos Ok, eso no es Eso no es Hermano, ¿por qué las tareas están tan lejos? ¿Verdad? Pienso exactamente lo mismo que tú Fue André Está quietísimo, ¿eh? El Suarin también Uy, Suarin Uy, Suarin Aquí no va listo Uy, Suarin Aquí no, ya sé quién eres Aquí no, ya sé quién eres Aquí no, ya sé quién eres Uy, Suarin ¿Quién eres? A la verga, a la verga Malu, what the fuck Vio tu stream, vio tu stream Malo No, pues hizo la misión de la pizza Y esperé que saliera la advertencia Y ya está Ya, chat Salud, ven, André Otra vez Hola, chat Hola, chatos Hola, chatos ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda, Suarin? La nana esta Queda, queda dos Los enanos Las estoy persiguiendo Creo que no me cuentan Los enanos Ok, creo que eso es Mikta Fácil, eso es Mikta Fácil, esto es Mikta Fúle, esto es Mikta Fúle, esto es Mikta Ven, ven, ven Esto es Mikta 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 Oh, no era Mikta O si es Mikta Ya, 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 ya O si es Mikta ¿Qué creías que estabas haciendo? No No me jodas, huevón No me jodas, huevón Ni siquiera estaba haciendo esa tarea, men ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Qué pasó? Una Mikta Amigo, es que Es que yo ni siquiera estaba Ya está, ya está Yo ni siquiera estaba haciendo la tarea, huevón Ni me maté Ya, Mikta Ya, Mikta ¿Qué vas a hacer? Oye, oye Oye, oye Oye, oye Tírale Ahí está Ay, pero Alas Había una Mikta caminando raro encima Fácil Es que el André ha jugado El André juega a Roblox No, el André Literalmente jugaba esta vez, nomás Sniping Sniping ¿Estás haciendo snipe? Pero si yo también me maté a dos Me maté a un minuto Y André Hora de comprar Son nervios Son nervios Son nervios Son nervios Historia de los sheriff Gracias Y André Es que crean ti Buen juego Pistolas Me dieron dinero Y ahora soy nivel 2 Que go Barril dorado Es el panel de administración de servidor privado Este de acá ¿Qué pasa, Michu? Pistolas Mítico No, está muy caro ¿A qué para votar, Michu? 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 ¿A qué para votar? 800 Robux No sé A la mierda Chicos, ¿a qué se puede votar el mapa? Voy a poner Voy a poner el mapa no Creo que sí Porque te devuelve admin ¿En dónde, en dónde? En tienda Acá en la plaza Pases Dale, Michu, dale, tú, dale No Si me prometes que es eso Lo compro yo Pero Y si no es Quiero ser serio Oh, soy Sherry Y si no es Lo compro yo también No, güey Criminal ¿Qué se compraron? ¿De qué están hablando? Hay que comprar lo de la ruleta Lo de la ruleta Sí, está Pero no sé si es la ruleta Es solamente ser admin Oye, este mapa es gigante, ¿no? De hecho, mira ¿Eso ayuda o no? No sé si es eso ¿Qué cosa? A ver, hay cosas Hay cosas A la mar de A la mar 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 Este mapa es enorme, ¿no? Como que A la mar Sí, es enorme A la mar A la mar A la mar Lo siento, lo siento Esto es una patro Me olvidé Duxo, te estoy viendo, ¿eh? Seguimos en patro Seguimos en patro André, André Ese eres tú, ¿no? Seguimos en patro Seguimos en patro Seguimos en patro Me está viendo Realmente me está viendo Mala esa amiga Qué mala, por Dios Realmente Tranquilo, muchacho Ya acabo de reparar Un toilet Esquibiri Esquibiri Man, hay dos Duxos Juntitos Qué verga No, sea mentiroso Mátalos a los dos Sí, los dimitos No, sea mentiroso Ahora sí te estoy viendo, cabrón Mátalos a los dos Ok, ok Que lo sepas que eres tú Está muy grande este mapa, weón Ahí está, por fin El cofrecito Mientras no me ve Sí, está demasiado grande Como para ver qué pedo El cofrecito bien ¿No vamos? Está muy bien Estoy tratando de ver Quién es falso Y quién no Objetivo Mira la esponja Objetivo qué Toma Toma, amigo Verga, mamá No No Mataron a Micho, muchachos Se pensaba que podía estar delante mío Sin que nadie la matase A la verga, man Ok, solo queda a André Me jodido ¿Por qué, André? ¿Por qué, André? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Duxo Y Duxo Siento que voy a brillar Siento que voy a brillar No sé cuándo va a tiempo Voy a hacer salvavidas, muchachos Siento que voy a brillar Hay muchos pingüinitos, muchachos Hay muchos pingüinitos Estoy viendo un pingüinito Muy fijamente El pingüinito seguro se está poniendo nervioso, eh Seguramente está muy nervioso el pingüinito Seguramente Tú eres el pingüinito, muchachos Como que le podría disparar Le disparo Me puedo cuidar Yo creo que tú le metes un balas ¿Verdad? Uy, André Uy, Duxo A la madre A quemar ropa, eh Hermano, nos limpiaron, eh No, pensé que tú eras aquí, no Y aquí no era el otro Aprende, André Sin estrenar, claro Ya me he rido Ok, entonces, ¿compro eso o qué? No, no, no No sé si es eso, la verdad, eh ¿Qué están comprando? Ah, lo de al lado Lo de todas las esquís iguales ¿Dónde está? ¿Dónde le encuentras, Micho, eso? En Pases Encontré algo que es este panel de administración de servidor privado Permanente 20 configuraciones del juego Eso No sé, es lo que me imagino, supongo, ¿no? 20 configuraciones Creo que sí Cóbralo A la siguiente, ya no me da tiempo A la siguiente, a la siguiente A 800 Bobux, eh Oigan, oigan ¿Conocen códigos del juego? Porque me dieron un código para tener 500 de dinero más ¿Y eso? ¿Para qué? Bueno, no sé Ojo, ojo, Roleta, que sea Vamos Sin comprar ¿No escucharon, Roleta, Roleta? Carreras, vamos Ahí, justo lo que querían Carreras No sé, a ver Rápido Rápido El tiempo lo tendría reducido Rápido A la mierda, joder Ya perdimos de por sí difícil Yo creo que O sea, yo creo que todos van a correr, ¿no? ¿Sabes, en serio? No Eh, no Dale, Sarin, carregamos más rápido, ¿sabes? Tenemos que ir más rápido ¿Ya te da alguien los 800 bits para cambiar el modo? ¿Alguien, por favor? Qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Qué pedo? Sarin, Sarin, Sarin Son estos, son estos, son estos ¡Son estos! ¡No está corriendo! ¡No está corriendo! ¡Me corro! ¡Amigo, pero! ¡No, pero! El bicho está corriendo, le digo al pincho ¡Hay segundo piso, Sarin! ¡Hay nada, ya! No, 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 no Ese es stream knife Ese es stream knife Ya batean los dos Ya batean los dos ¡Ese es surrealista! ¡Mierda, hermano! ¡Los pido un aporte! ¡Los dos estúpidos van y saltan en el balcón al mismo tiempo! Es que no te vi Yo pensaba que te había escondido en otro lado ¡A la mierda! Están que disparan, güey Escucho puro balas Estamos en el viejo, este compad Estamos en el viejo, este compad Eres todo, Doxo Mentira ¡Eres tú, André! ¡Eres tú! ¡A ver, André ya se murió! ¿A ver, se murió André? ¡Ah, ok! ¡No, no! ¡No le digas si eres mi equipo! Menos malo Iba a matar a un inocente Casi me mataron ¿Quién sigue a mi, B? ¡A la verga! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡A la verga, hermano! ¡A la verga, hermano! ¡Me dieron los vinos, hijo! ¡Ya te vieron, Nuxo! ¡Ya te vieron! ¡Ah, pues ya está! ¡Ahí está! ¡Ah, la madre ya lo compró! ¡Ah! ¡No, Duxo! ¡Te fallaron! ¡No! ¡Qué cierre! ¡Está brillando! ¡Está brillando! No hizo misión No, sí hizo misión Lo va a comprar, muchacho Ajá, hice misión Pero la otra está muy leve Chicos, ya se prepararon Gracias a Brian Fernández Y a Brian Fernández Solo él ¿Qué te vas a comprar? ¡Qué grande, Brian! Lo de... Lo del control a tu servidor Carrié, carrié No me alcanzan los vos ¿Qué? Ah, no, sí, sí me alcanzo ¡Tienda! ¡No, muy control! ¡Chicos, admito! ¡Lice streamer, snipe! ¡Lice streamer, snipe! Admito Ok, ya tengo admin Sí se notó, sí se notó Sí se notó La verdad no lo deuda Ahora Y ahora ¿Y cómo veo lo del admin? Buena pregunta De hecho, ya vi Quien estaba inspectiando Abrí registro de cambios Dice que tienes 20 configuraciones Para hacer Sorry, porque estás en mi chat Me descubrió Michu, estás demoteado Michu, estás demoteado Me friso Sí lo maté al Michu De hecho, sí Oigan Y las configuraciones No, buena pregunta Espera, espera Soy criminal A lo mejor Tengo que hacer Your server Pues no Para hacer admin No, Sherry Imperatriz No, batalla Yo creo que eso Era nomás Donación para el clave Después de esta Después de esta La Lo hago En la tuerquita Que se vea por ahí Michu, ¿quién creó el server? ¿Michu o Suarin? Joder Suarin creo Suarin, ¿no te sale Una tuerquita Del server Algo así? Me sale configuración Nomás Ven a alguien Y nada más Disparan No es que Perdan vidas No Sí Sí, sí, sí Realmente lo hizo Joder Es que ya una vez Le entiendes Cómo matar con sheriff Está bien fácil ¿Qué? No, mames Lo he dicho ¿Qué? ¿Qué? No, pues sigan disparando Actualmente con sheriff Ya está fácil De saber Es que tiene que ser más gente O eso que dijiste De que todos con la misma skin Eso sería más mejor Más mejor Más mejor Muchísimo más mejor Ahorita Se escribió el chocolate Oh, mi tenia palabras No era ¿Qué mierda? ¿Ganamos? Malardos Es que si te pasaste de malo Ay, André Malardos, muchachos Sí, te pasaste de mal Es que era para poder jugar El nuevo modo este Reinicio, reinicio O sea, salgan a saber Me salgo A ver, a lo mejor Es en alguna parte No, es en Se me cayó Chat, se me cayó Un ratito el stream No sé qué pasó Volvimos, volvimos El fusible No, no, no sé El OBS se me crashea, men Pero creo que se me crasheó Por el Por el Roblox Ojo ¿Y ahora qué es? Nah, ya no me te vas a hacer Sherry Ya no me te vas a hacer Sherry Voy a poner que sean más NPCs Para que sea más difícil, ¿ok? Sí, sí, sí Está bien A ver, a ver ¿Cuántas veces? No, me tocó a mí Ser sheriff Me decía jugadores Y así Hola Es que dan muy poco tiempo No puedo pensar en 20 segundos Que me dan Sube eso, sube eso Sube eso, sube eso Te deja, creo Él no puede pensar Él no sabe pensar Te deja pensar, muchacho ¿Será? Hola ¿Eres Suarin? Hola Pues no eres Suarin Ok Ok, o es uno de esos dos Leap ¿Qué? ¿Quién? Mató a Winos ¿Qué? Pero eras tú corriendo como en Naruto, man Qué verga ¿Estás corriendo en NPC? Ok Ay, André, André, André Mientras voy a ver lo de server, ¿ok? Se vuelve muy rápido Jugadores Eso, muchacho Eso, muchacho ¿Si eres tú? Ay, así, muchacho Arrincón a todos estos tipos Arrincón a todos estos tipos Esos son esos dos Esos son esos dos Bueno, aquí no yo murió Es este Es este A ver, está Mishu Este es el único Suarin Mátalo, mátalo, mátalo No me mates Es este Me van a matar Pipi Es este 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, queda Mishu y Suarin Pim, 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 pim Muchacho Es el Michifu Michifu, déjate Vale, entonces Michifu está por acá Es Michifu hablando Michifu está por acá Michifu está por acá Michifu está por acá Creo que es este Michifu Pero no estoy tan segura Es que por allá nadie se desmuteó Nadie Nadie se desmuteó Dios mío Solo queda Michifu vivo, ¿no? No, queda Michifu Yo estoy viendo a un Michifu ¿Michu quién? Hay un huevo de Michifu Dale, tap Y hay un huevo de Suarin Oh, wow, wow, wow Toma, a ver ¿No? ¿Era un inocente? A tu casa, Suarin Ok, queda Michifu Esos no son los Michifu Esos no son los Michifu Que están ahí en la cárcel A la madre, güey Ok, ok, escuchen, escuchen, chicos Vamos a poner Vamos a poner reglas por acá Vamos a poner otros mapas Sí, que todos sean los mismos en el PC, ¿me? Eso de que No, creo que no se puede poner esa opción Eso de que corran, ¿sabes? Pongan que todos corran Así todos obligadamente tienen que correr Y si hay alguien caminando Pues coso Mínimo de PC voy a poner 16 Voy a poner 28 Pero lo de correr no Porque yo cada vez que corro salto, muchachos ¿Por qué, Wattbook? No sé, es un tío Y viene en el Minecraft Alerta, delay Vamos a ponerle 6 segundos en vez de 4 No ¿Qué es eso? Claro, vamos a negar a los cheris Sí, eso está bien Un interrogante Ya está Está bien, es muy corto Es muy corto Claro, de 4 minutos Digo, 4 segundos le puse 6 No, pero corriendo Eso es un abuso Porque puedes correr Vamos a ver Quiero ver Ay, me tocó Ay, me tocó Lo difícil Bueno, estoy con el Streaming Sniper de Andrea Así que podemos ganar ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Ah, la mierda! Hay NPCs que están corriendo No ¿Sí? Acá estamos caminando ¿Van, qué hora? Ah, no, no ¿O sí? Yo veo acá un culo caminando Sí, algunos corren Ah Ok Sí, corren algunos, ¿no? Uy, pensé que podría Hacer dos Otra de ahí Uy, qué bueno ¿Qué? ¿Por qué? Porque ninguno Corre, muchacho Hijo de Qué huevón Estaba corriendo Digo, el sal Dijeron que corrían Hay que quitarlo de la luz Cuando haces tareas Le voy a quitar a la siguiente También ¿Qué es lo de la luz? Pues cuando no haces tareas Te iluminan Oye, Mick ¿Ya? Pero está bien esto, eh Tú sabías, ¿no? No pasa, André No Si esa misión se hace Y al hombre eres tú, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿En qué misión hablas? Ok, no se alumbra la misión A ver, a ver, a ver No se alumbra la misión Sabes que tardan seis segundos, ¿verdad? No se alumbra la misión Bueno, ya pasaron seis segundos Ok A la mierda Fueron dos al lado Malditos Malditos Dispara, dispara La sal Hermano, salen buenísimos ¿Qué carajos? ¿Qué quieres? Pues sí, yo sí he visto Algunos enemigos corriendo Ok, yo voy a vigilar En estas dos habitaciones, Michifu En esta esquina ¿Ahí? ¿Donde se están haciendo las misiones? Eh, hermano Creo que está balanceado ahora, eh Creo que ahora sí está balanceado ¿No crees? Está un poquito balanceado No, está difícil ahora Y no banco No banco porque estoy perdiendo El Michifu tiene tres vidas Puede disparar a cualquiera, literalmente En verdad, si disparo a este De chill Yo estoy tomando Minyattu Ah, el Suanicio Ah, el Suanicio murió No solamente queda ¿Cómo estoy vivo, weón? ¿Tanto queda aquí no dox y mixta? Sí, disparo a este de chill Bueno, quedan varios, eh Puta, espérate Que me voy a morir ahorita, weón Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muchachos, me la tengo que jugar, muchachos Un, dos, tres, cuatro, cinco Muchachos, me la tengo que jugar, muchachos Entonces se fue por acá 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 Ese, ese, ese Yo no sé Muchachos, muchachos Eres tú, Duxo, Rodey Lo siento, muchachos ¡Puta, Rodey! ¡Ay, muchachos! Huele alto, huele alto ¡Duxo, Rodey! Ya está Muchachos Ya encontré Duxo, por favor, no te mueres Pero Duxo, haz misiones Es malardo Chicos, ralo A ver, a ver No le da A ver, Duxo No le da Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pues no se puede perder igual No, no, es Duxo Queda mixte, queda mixte Yo tengo a Duxo No mames No mames Busca mixte, bicho Busca mixte, bicho Ok, he ido buscándote, buscándote Buscándote, buscándote Estás roleado Estás buscando, buscándote ¡No, no, 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 no No roleabas Que se cancel esta mina, weón Ah, ya Roleabas Voy a quitarlo del brillo Voy a quitarlo del brillo Estaba ahí el coso No, caminé recto Caminé recto Ya, y por eso El brillo está bien El brillo está bien Estaba de lejos el brillo Y te estás acercando por acá Sí, porque obliga a que hagas tareas No, no entendí Es que es muy poco tiempo Es que yo me distraje No, no, no es poco tiempo Son 30 segundos Que Duxo sí distrae Sí da tiempo de hacer las misiones Yo me distraje Ah, que Duxo no hace tareas Dice a mí, ¿no? Sí Tiene razón, de razón Sí, hay tiempo para hacer misiones Lo que pasa es que tú eres culo No, güey, que me doy por no Estaba haciendo miniatura, muchachos Me quedé quieto De hecho, no sé cómo sobreviví Porque estaban los dos cazadores Y me quedé, tí, saludos al lado Tomando miniatura Es que igual pueden ser Tarequíesos los NPCs Ok, voté por hotel Voté por hotel Voté por hotel Lo mató la mini Ok, estoy configurando cositas Hasta Igual ese es tu igualado, creen, ¿no? Ese sí es tu igualado Sí, ese es tu igualado Me gustó Ay, al fin, muchachos Al fin, muchachos Por fin Algo nivelado Soy criminal Soy criminal Voy a por acá Al lado insano, muchachos Detective profesional ¿Y este mapa qué? Andrés se mueve raro, ¿verdad? ¿Cómo que este mapa qué? No, nos vamos No mames No mames No mames No mames Este juegazo ¿Quién es? ¿Quién es el Michu y Duxo? No mames No mames No mames Michu, activate el micrófono Me activé, me activé Ay, Michu Tonto, tonto Precioso Sí lo activó, sí lo activó Sí lo activó Tonto, precioso Ay, puta madre Era un inocente Ah, es Mikia ¿Quiénes son los cus? Ay, no Voy a brillar Voy a brillar Brilla, brilla, muchachos Brilla Voy a brillar Voy a brillar Se me brilla Ay, está brillando, Andrés No puedo creerlo Voy a brillar Voy a brillar Voy a brillar Voy a brillar Se me brilla Voy a brillar Voy a brillar Voy a brillar Ya te veo brillando, Andrés Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate ¿Qué haces, huevo? ¿Qué haces, imbécil? Tenía prisa Se me brilla Ah, caray Primero Tenía prisa Tenía prisa ¡Mata madre! Estaba Andrés al lado What the fuck ¿Cómo? ¿Qué? Ya corre, mierda Ah, no, no Andrés, mi chico Era bait, era bait Muchos Andrés, muchos Andrés El Andrés sabe jugar Ni cada ando lo encuentro Sí, el Andrés es muy trajer No recibiste No recibiste Pechango ¿Qué hace más, dragel? Hay que baitear como un tiger Voy a brillar, voy a brillar, voy a brillar Voy a brillar, voy a brillar Siempre hice la misma huevada Voy a brillar, voy a brillar ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Abre, abre, abre el tab, por favor Puta madre, un inocente Micho y Andrés Jiji 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 Voy a brillar, voy a brillar, voy a brillar Voy a brillar Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara Abre, abre Amigo, ¿qué? Me recuerda ¿Qué? ¿A qué te recuerda? Ahora el cuarto ¿A qué te recuerda? A qué te recuerda, hermano ¿A cuando Andrés y yo? ¿Cuándo ahora? Micho es vivo, ¿verdad? Activa, activa el micro. ¡Voy a brillar! ¡Voy a brillar! ¡Voy a brillar! ¡Aaah! No está... Es que están ahí campeando la mano. No, ya brillé, ya brillé, ya brillé, ya brillé, ya brillé. Hay un montón de NPCs, o sea... ¡Hora, hora, hora, hora de brillar! ¡André, brilló! ¡André, brilló! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hora, hora, hora de brillar! ¡Hora, hora, hora! ¿Qué eres tú? ¿En serio? ¡Hora, hora, hora! Si era él. Realmente era él. Es un soquete, es un soquete. ¿Por qué dudabas si lo viste corriendo? No me dejaba de seguir. Es que no le quería disparar mal, ¿sabes? Así que estaba apuntando para disparar. ¡Ay, qué horrible fue eso! ¡Mala, mírtenme que recampeó! ¡Guau! ¡Ay, Michu, Michu! ¡Ah, la madre! ¡Ah, bueno! ¡Para ver que los atentos cuatro, muchachos! ¡Vamos! ¿Quién quedó haciendo muy bien? Se acabó ya. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¡Balazo! No hay más mapas, ¿no? A ver. Sí, estoy poniendo más mapas solita. Igual, las configuraciones que pusiste no las sentí ni una. Bueno, aparte del tiempo ese. Sí, Juan, había un montón de NPCs. No, el tiempo se ayuda mucho, ¿eh? Porque... El tiempo del alumbrado, pero nada más, ¿no? Y decía que puede ser veinte configuraciones. Y hay un montón de NPCs más, ¿lo has visto? Que pongas más NPCs, dice. Ya, voy a poner un huevo más, vamos, vamos. A ver, a ver. Es un mar ahí de NPCs con... Ni cagando gana el sheriff ahorita, ¿eh? A dios, le digo que no me toqué. Ojalá no ser. Ojalá no ser, ojalá no ser. Rezen no ser sheriff ahorita, eh. La verdad que está horrible. Pero si pones mucho más, pon más vidas al sheriff, ¿no? Capaz voy a hacer eso. ¿Dónde? Otra vida del sheriff. Oye, pasé lobby. Tres, dos, uno. Oye, si pasas el lobby te da dinero, mira. A rezar. A ver, chicos. Sí, misiones. Probemos esta configuración. No, voy a pasar el lobby. Oh, pasé lobby. Ay. ¿Me botó? ¿Cuál lobby? ¿Cuál lobby hay que pasar? Mmm... Creo que me botó. Creo que la guía del juego. Ya mataste al sheriff. Está en progreso, está en progreso, creo. Tranquilos. Aguanten, aguanten, aguanten. Crash el servidor. Uy, es para algo. Ah, este es el lobby. El lobby te da dinero, te da dinero. A ver. ¿Dónde está el lobby? En la esquina izquierda. Ahí el lobby, lobby. Uy. Oh, ya lo voy a decir, uy. Es cierto. Oye, nunca más Cargoman, que verga. Ahora sí. No. Mierda, mierda. A ver, ¿cuántos hay? ¡No! No puede ser. Vamos. Tengo miedo. No mames, este mapa está... Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Este es nuevo, no? ¡La miércoles! What the fuck, güey. ¿Se laggea el server, güey? Se laggea el server, güey. Se laggea el server, güey. Se laggea el server, güey. Veo algunos ducos. Hermano, es infacio. No, ¿por qué me tocó Cherif, hermano? En esta no. Qué god, huevón. Y la bajó, ¿sabes? Y la bajó, ¿sabes? Y todavía me dio. Soy infiel. Y eso ahorita hace rato no te escucho hablar. No puede ser. Es verdad, soy un salón de hace rato, eh. ¿Y eso ahorita es muteado? Sí, ahorita es muteado, eh. O sea, le cayó el Discord, creo. No jodas, estoy muteado. Le petó la PC por el lobby, creo. No jodas. No jodas. A la madre, tengo tres corazones. Michio, son siempre de PC, se aguanta un poco, te leen. No jodas. 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 Yo soy un montón. Ah, ok. No sabía. A mí me iba a caer un huevo, eh. Pues, ¿quién no se lagué? No sé, todos están laguados, ¿quién no se lagué? ¿Tú crees? No, porque también te hemos laguado a ti. Así que creo que tú también, nosotros. Sí. Oh. Oh. Yo creo que acá Mictia fingió estar lag. No era. Murió un bicho. Mateo a Suari, y eso ya murió hace rato. Yo a Mateo a Suari. Eh. Oh. Muchachos, yo me la voy a jugar. Mucho. Te la vas a jugar. Ni siquiera. No recibiste. Ve, chango, ahora la realeza de tu dios. Me si chango wukong. O sea, yo por la cara hay de si chin chin, ya que no has tenido tu recibo, mono. Recibe los beats de Arkhan, alguien que lo traduca, muchacho. Gracias, muchacho. No era yo. Malardos, malardos. Es que eres un perotón. Es que eres un perotón. Se está haciendo lo del cigarro. Se está haciendo lo del cigarro. ¿Cómo te mató, Sorin? Porque corrí enfrente de Michu y hicieron misión. ¿Qué carajo? Sí, creo que sí. Corriste, te. No. ¡Hala madre! Muy evidente, muy evidente. Era yo... No. No quería jugar una partida lagueada, por eso no... No. ¿Quién queda vivo? Me dejó. André y Duxo. Duxo, queda una tarea. Duxo, queda una tarea. Queda una tarea, Duxo. Hermano, es demasiado. No te mueras. Queda una tarea, Duxo. Queda una tarea. Queda una tarea, Duxo. Queda una tarea, Duxo. Queda una tarea, Duxo. Queda una tarea. Y le queda una vida. Aquí, ¿no? No, quita eso a Kino. Se la queda bien cabrón. Sí, sí. Vamos a bajarle un poquito. Mas, ya trolea la partida. Qu gaatahell. ¿La mierda de la quita? Chiena. Mal. Malardo, malardo. ¡Hay que matar a Inocentes! Oh, no. ¿Qué? No, no, no. No, no. Ay, está imposible esta partida Se la llama mucho, el server no aguante El server no aguanta 50, 50 ¿50 ustedes creen que aguanté? Sí, 50 Depende, ¿qué dice Swaring? Este dentro de lo que cabe, la mitad yo creo que es ¿Cuánto subo ahora? Yo peo, vi Vamos a cambiar el mapa también, vamos a poner P.O.V, P.O.V Ay, me he hecho P.O.V Ok, quedan dos mapas, eh Va a probar dos Ah, Mitch, no te vas a acercar Muchacho No te vas a acercar, quiero comprar esta Muchachos me ofrecen Que linda El spoté por centro comercial, pero ese es chiquito Cuidado Es que ahora tengo una sheriff así, bien colorida Chiquito como qué, chiquito como qué Comen, 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 comen Oh, qué mierda Oye, ese sí cargó, eh Oh Muchachos Adivinen a quién le tocó 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 Por fin me tocó Ya valieron ver Adivinen a quién me ha tocado No Oye, pues sí se la guía a veces un poquito, eh Pero está mejor que la Pero poquito Mejor que antes Ahora sí está got Hay un montón, hay un montón Ahora sí está got, eh ¿Tú dices? Sí, sí, sí Guasa, guasa No, mi compañero es Suarin, huevón Ya perdimos No, ni te creas Suarin es bueno, Suarin es bueno Suarin es bueno Oye, este está difícil, ¿verdad? Sí, es que ya no está tan lagueado Joder Sí, ya no va a 3 FPS La mixtia Suarin, deja de matar a Inocentes, estúpido Suarin ya se murió Ah, ya se murió Suarin Ya se murió Suarin, ya No, mames ¿Tú lo quedas tú, Duxo? Duxo está muy difícil Porque ahí están pocas tareas Hagan sus tareas No la dudes, no la dudes, Duxo No la dudes Duxo está muy difícil Está muy difícil Está balanceado Solo que tiene que jugar más mental Están jugando muy rápido Muy traigan, ajá Tiene que ver Calcular el tiempo Bueno, vas a Baitear No, güey Ala, mía la Duxo Ala Damn Ah, estamos vivos todos Izquierda, izquierda, Duxo Sí Duxo, Duxo, Duxo Prope, ya se va a morir Duxo Muchacho Ya le queda una Oye, Mitchell, tienes el micro abierto Maitel, hay que correr Muchacho, Caramelito, muchacho Corre, corre, corre Muchacho, aquí el Caramelito Aquí el Caramelito, muchacho Me queda una vida, muchacho Duxo, el Caramelito, muchacho Ven aquí, muchacho Caramelito No, Mitchell está hablando Pero corre, Mitchell, corre No escuchas a Mitchell ¿Está trato? Duxo ¿De dónde, güey? Andal No me escuchas, Caramelito, muchacho No te escucho en el juego, güey, man ¿Cómo que no me escuchas? Sí, Caramelito De hecho, no sale el micrófono ¿Dónde sale el micrófono? What the fuck? Ah, me lo sé Porque es impostor Quizá no Muchacho No 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 Eléfonito ¿Qué pasó? Qué feliz de malo Bien, bien, bien Se volvió Se volvió Ah, no, sí sale mucho hablando Sí sale mucho hablando Sí, sí, salió hablando Pero se cruzó una kilómetro Taren, tú te moriste al segundo uno, hermano Yo ya empecé a jugar así Porque tú muriste rápido Ay, ay, ay Sí, mierda De Karens al Interfrog, hermano Muy buena noche Mucha suerte mañana en la chamba Y fuerza, muchacho Recibo Buena noche del chamba Estaba en 50 Mira, bajando le dices bastante 37 Y vamos a quitarle un segundo Al tiempo de cooldown de la alerta esta De 6 a 7 Digo, de 7 a 6 Increíble Y vamos a poner Otro mapa El último día Que es la oficina La oficina Me parece, me parece Me parece Ay, tienes novia ¿Estás bien? Tú también, André No es público No es público No es público No es público ¿Tú también tienes novia, MiGT? No, de que soy Sherif Ah Ya empezamos ¿Otra vez este mapa? Se asustó Típico de MiGT Típico de MiGT Tener novia Dios mío Se asustó Este mapa es muy chiquito Para la cantidad de PS Es Ya acaba de hacer una tarea Acaba de hacer una tarea yo Guau Guau Me apagó Me apagó Acabas una tarea Acabas una tarea Acabas una tarea Voy mapita Voy mapita Acabas una tarea ¿Puedes fakear tareas? Claro ¿Cómo que fakear tareas? ¿Quiénes son los ¿Quiénes son los cazadores? Yo y MiGT 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 yo bueno Te que sigo a MiGT Sí Hola Kinos Hola Michu La mierda Estamos un montón acá Man Los Michus Si caminan Como que se le rompieron La pata Man pobrecitos Sí Las Michus Caminan muy raro Sí Dan Lo caramelito Lo caramelito Mucho ancho ¿Te da reyes Un discapacitado? What the fuck ¿Qué pedo con los shits? A la mierda No, era un inocente La puta madre Yo vi el que hizo esa misión Era un Michu Lo viste Lo viste Chicos Quien gané Lo de 100 dólares Quien gané Lo de 100 dólares A la mierda Que corte Huevo ¿Cuándo ha visto La mitia Man que verga Corre 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 Eso No lo veo todavía Está bien difícil Pero hay un montón De misiones Michu ¿Cómo saltó? ¿Cómo lo vi saltar? Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala Encima dice Luxo Bueno Puta No, güey No mames No mames No, era un inocente Perdón Espérate, espérate Hola No, vale, no vale No, vale, no vale No mames No mames Neta, no mames Neta, no mames No mames No mames No mames No mames Que no te vio No mames No mames No, güey, güey, güey Se quedan incognito hasta que acaba la partida Se quedan incognito hasta que acaba la partida Tengo hambre, tengo hambre, muchachos, tengo hambre Yo no voy Quedan dos tareas, quedan dos tareas, tienes Muchachos, las tareas, leterita Quedan dos tareas, quedan dos tareas, quedan dos tareas Quedan dos, seis segundos en este mapa está muy jodido Le quedan dos días, le quedan dos días Si hacen una tarea, yo hago esta tarea y ganamos Ahora ya entienden por qué el juego por default tiene tres segundos nomás Ahora ya entienden Pero si no está muy fácil de sheriff Si no está muy fácil de sheriff ¿A dónde va el suari? ¿Por qué corre? Fácil Mata, mata ¿Cómo sabías que era yo? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Qué es eso? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Brillé rojo en tu cara por cinco segundos? ¿Carameleito, muchachos? Sí, lo vi, pero no sé por qué no me apareciste el brillo El brillo no me apareció, ¿sabes? No, estaba brillando rojo en su cara Sí, vi que hiciste la misión en la cara, pero no te encontré Pensé que era un Duxo, no un André Porque lo reconocí por los colores, ¿sabes? Oye, Mistia casi me alcanza Mistia literalmente me vio y justo salió uno igual que yo Entonces dice, me fui a la inversa Y me mató Hizo la táctica Eso fueron todos los mapas, chicos Ahora sí Lo nivelé más Está ahora menos NPCs y un segundo menos A ver A ver, a ver Igual depende del mapa, ¿eh? O sea, hay mapas chiquitos que son más grandes Puedo ser de la prisión Puedo ser de la prisión Mata de la prisión Hay que votar, hay que votar, hay que votar, ¿verdad? Pero sí estaba segura de que había visto un Michu real De hecho, me sacó mucho de pedo cuando ese Michu no era Michu No era real Todo era falso, muchachos Era Michu largo, era Michu largo ¡Ah, madre! ¿Me estás tocando sheriff cada rato? Era Michu largo Eso que te bajan la probabilidad, más de suerte tienes Güey, quiero hacer misiones En realidad era un Michu extra No, güey, Michu, ¿verdad? Realmente quería hacer misiones Dale, Michu, busca, busca, Michu Amigo, está que corres, este suari What the fuck? What the fuck? ¡Machiwi! Qué malo eres, suari, por Dios Estás atentos a las misiones, Michu, porque ahora sí menos tiempo, ¿eh? O sea, hay un segundo menos No mames Un segundo, o sea, tiene cinco, creo igual, cuatro A ver, tiene bastantes misiones No, güey, se han beneficiado, se han beneficiado ¿Qué? 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 No, güey ¡La madre! Todos están haciendo misiones Hermanos, son bien rápidos A ver, a ti no a este No, güey, no Suari, ¿qué haces? Suari, ¿qué haces? Realmente son muy malos No puede, no puede encontrar a mí Suari, ¿qué haces? Suari, te hay que correr ese rato y no lo ven Sí, ni lo ven Está que correr cada rato y ni lo ven Corre y corre y no más A la madre, ¿y ese? Ese es suari, Chu Dale, ese es suari ¡Ey! ¡Ey! ¡Se cae fue! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Ven, Chu, Ven, Chu! ¡Ven, Chu, venga bien! ¡Vamos, muchachos! A la ver ¡Sí, me dios! Está bien corriendo, muchachos ¡Sí, me dios! ¡Sí, me dios! ¡La madre, puro inocente! Les quedan una vida, les quedan una vida los dos, ¿eh? Sí, sí Yo tengo que estar 100% seguro ¡Duxo, gente y André! Les hice, les hice Les hice la técnica Les hice la técnica Yo voy a correr, muchachos Yo voy a correr 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 ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ah, ya mataron a Suarin! Pensé que sí, Begu, Suarin ¿Y esto de acá es? Uy, Micho Tengo que estar muy seguro De lo que vas a hacer, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Tengo que estar muy seguro Tú mira a la André de allá Tú mira al Duxo de acá Yo mira a la André de allá Tampoco Me parece, me parece Me parece Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Hay que pensarla bien No, güey Ah, caray Ah, caray, André ¡No, mira! No era Pero era el único Que salía de ahí Sí, ya sé Pero pues a saber Queda una tarea, pibes Queda una tarea, pibes ¡Aquí no! Por favor Resiste Resiste, Betsy Queda una tarea, pibes No, hermano Voy a cambiar Bueno, no, queda como tal Una Quedan como dos Sí, queda una A ver, ¿ya una? Una y media Es una y media por tarea Nah, pues no Tengo una bala, muchacho Pero está difícil de dar Chat, estén a punto de escribir Lo que voy a escribir en el chat Quiero ver si es que se ha puesto delay Por eso Ok, ¿están listos para escribir? Escriban el número Tres Un Dos Tres Ok, tres segundos O sea, no se ha sumado delay Felizmente Pero bueno, igual se me crasea Bueno, igual voy a tener que cambiar Windows 10 Próximo directo va a ser Windows 10 probablemente Porque Están dando mucho horror Mucha Mucha A ver In-game TAS Confiración Chat, ¿ustedes qué Windows usan? Pregunta A Sabel 10, 11, 10 El 11 es horrible Es verdad, hermano Tengo mucho horror Voy a cambiar Muchachos, ¿ustedes qué Windows usan? El 10 El 8 El 10, no sé El 8 El 8 A la madre El 8 El 8 El 8 El 8 Windows XB Windows XB A ver A ver esta configuración A ver si le gusta Yo creo que está nivelado Ahora sí A ver 200 Otra vez Che ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Criminal Dos NPCs A la madre Ok, muchachos Mi momento ha llegado André Nuestro momento Nuestro momento Solo jueguenla contigo Porque acá andi quedando ¿Qué carajo? Ese eres tú, ¿no? Pues van a brillar Pues van a brillar ¿Cómo no, señor? ¿Si eres botas corriendo? ¿Vitonia? Ok, si son dos Son dos ¡Soli, corre! ¡Soli, corre! Si solo hay dos Son estos dos mixtias Estoy corriendo, estoy corriendo Ay, menos mal Que hay más Maten, 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 muchachos Solo son dos Hora de matar Hora de matar, muchachos ¿Por qué no hablas, muchachos? Ay, puta madre Estaba en tu tía Estaba contestando Dios mío ¿What the fuck? El verdadero Spider-Man, hermano ¿Cómo corre, cómo corre? Lo peor es que estaba contestando Ven aquí, doxo Doxo Ven aquí, muchachos Muchachos ¿Cómo sabías que no era un NPC, botón? Porque estaba corriendo Pero es de aquí, no Y si no, es el otro Bueno, ya está casual Yo por aquí veo un suaring Disparale ese suaring Disparale ese suaring Aquí está, está corriendo Aquí está, está corriendo Aquí está, está corriendo Se corre Ya no corre, muchachos Qué buena configuración Venga, hermano Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Qué buena configuración ya Yo no la voy a hacer No, estuvo bueno, estuvo bueno Era para polo jaja Otra, esa no duró nada Ahora pon tres Ahora pon tres ¿Por qué no habrá durado nada, no? ¿Por qué no habrá durado nada? Ahora pon tres Ahora pon cero Pon cero en postre Pon cero en postre Pon cero, pon cero, pon cero Oye, nos sale la ruleta, man ¿Cómo sale la ruleta? ¿Cómo sale la ruleta? ¿Cómo sale la ruleta? Configuré algo A ver qué sale con esto A ver ¿Qué? ¿Cuál? 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 ¡Cuál? Diablo Diablo ¿Eh? ¿Cómo sale la ruleta? porque éramos cinco y eso fue loco chon y vamos a hacerse pero somos y a la madre se puede ganar así no es que la van a ganar muchachos me me frisearon porque pues solamente no es muy rápido no igual pensé que no me andré vamos tú puedes andré está volviando estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo hermano ya te vi andré ya te vi ya te vi Ya te vi me tiró me tiró me tiró me tiró no viste oh ya te vio te va a ver te va a ver ya corre sí Y Link, corre, ya. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¿No lo veis? ¿Qué carajo? No lo viste, no lo viste, no lo viste. ¿Dónde estás? Hermano, estás haciendo muy bien. ¿Estás haciendo muy bien? ¿Estás haciendo muy bien? No, ya lo vieron. Ya lo vieron, ya lo vieron. No viste, ya lo viste, no viste. Hermano, lo vieron. André, corre, ya te veo. André, corre, corre, ya te veo, ya te veo. Te lo juro que ya te veo. ¡Ya te veo! ¡Ay, André! Efectivamente, ya lo veis. ¡Era muy bien! Malardo, malardo. No era mala la de caminar así, ¿ah? No era mala la de caminar así. No. No, 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 no. No, era terrible. Bueno. Pues amasamos a varios. Bueno, eso sí no duró nada. Bueno, estaba aquí, ¿no? A la revisiada, ¿eh? Ya sé, ya sé. Pues es que te vas a comprar esto. Piensa en tu economía. ¿A poco sí? ¿A poco sí te estás preocupando por el ochociento mabustigazo? Sí, pues ahí fueron al doscientos. Oye, no sé qué es lo que cambié en general. ¿Del sheriff o del criminal? ¿Del criminal? El criminal, pues, el criminal caminaba re rápido. ¿Haz que el sheriff camine? No, es que estaría imposible. Ahora sí, el verdadero me frisa la bola. Muchachos, yo tengo... ¡Wow, pero muchachos me voy a quedar de meciera! ¿No puede ser que el criminal y la acción empiece a caminar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? No, no, no. Voy a hacer un doce horas. No, güey. No, no, no. Pero eso no voy a pagar porque voy a cargar. Es extensible ahorita. La Micti, el Natalán, el Ocastr. ¿Y por qué? Qué raro. ¿Por qué te has quedado despertado? O sea, yo lo hice por mi cumpleaños, pero no sé por qué lo hace el resto. Por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. ¡Puta madre! ¿No lo quité? ¿Por qué no lo se quitó? A través de una pared, ya no se perdió. Es que no le hice confirmar. Soy sheriff. Robar. Ok, voy. Facilísimo, robar. ¡Shifte a a mi chico! ¡No, no, no! Es que un día a Micti caminando, disparé y era... ¡Qué verga más los bichos del medio! Maladro. ¿Duxo va a la noche? ¡Duxo re de... Muchachos, no se lo diga, pero se me frizan. Se me frizan. ¡Corre, que se me frizan la poca! ¿Puedes meterte por las canterías? ¡Ah, la mierda! ¡Ay, no me di cuenta que era André! ¡Duxo re de... ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! ¡Lo perdí a Duxo re de... ¡Lo perdí a Duxo re de... ¡Maladro, maladro, maladro! ¡Duxo, vamos a guardar, perdón! ¡Duxo, vamos a guardar, perdón! ¡No, no era eso, Duxo! ¡Ganamos! ¡Sí, pero más tarde, más tarde, más tarde! ¡Ah, se murió el otro! ¡Más tarde, más tarde, más tarde, más tarde! ¿Por qué no se me... ¿Se murieron todos los criminales? ¡Ah! ¡Sí, no sé qué... ¡No, yo te digo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No, ganamos los criminales! ¡Ganamos los sheriff! ¡Los sheriff! ¡Era yo y quien... ¡El otro se murió! Yo ya me salí como que ganaron... Yo ya me salí de ese rato... ¡Adiós! ¡Ah, era con su... ¡Ah, y me se fue ahí! ¡Pero va a ser squad de Valorant! ¡Va a ser squad de Valorant, mi Dios! ¡Sí! ¡Pero en unos 20 minutos quiero cenar! ¡Tengo hambre! ¡En una hora, en una hora! ¡Ah, ¿y se fueron del Roblox? ¿Quién quiere ver videos? ¡Se fueron, muchachos! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Yo me retiro. Si sale el plan en una hora, me avisan. ¡No suelo! ¡Pero me dejan subir esta rato! ¡Despierta en una hora, en una hora, dice! ¡Ah, pues sí está! ¡Sí está! Pues Dios, sí, porque no voy a dormir, pero... Pero ¿por qué no? Porque va a ser mañana a las 6 de la mañana. ¡Ay, tengo que hablar de la mañana! Empecé a despertarse temprano, no va a dormir. Pues, llevo varios días durmiendo mal a la hora que tengo que salir, así que no confío en que me voy a levantar ahora. ¿A dónde vas a salir? Pues, ¿qué te importa? ¡Oh! ¿Me acuerdas con la chica? ¡Qué vamos! ¿Al chico el otro día dices? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dijiste? ¿Cuál es otra? ¡Oh! Pues, queridos amigos Duxus Gay, es lo que... ¿Mi oportunidad? ¡Oh! Eh, chicos, voy al baño. Esperemos que... Bueno, vengo, vengo. Mi oportunidad. A la visión, a la visión. A la visión, a la visión, a la visión, a la visión. Como siempre. Buena partida. Eh, Duxus la sección. Buena partida, muchachos. Derrubólo.